Música Bien, entonces, teníamos una situación ahí con el audio La gente tiene que cuidarse, ¿qué hacen los camarógrafos? Se ponen a la distancia, como los médicos no tenían micrófono de estos Algunos le dicen tabaquito, otros le dicen micrófono de corbata Pues produce ese ruido Eso es cuando las entidades no tienen un departamento de relaciones públicas No tienen un lugar donde hacer ruedas de prensa No tienen un lugar donde convocar a los periodistas Sucede eso Lo de las dos vicepresidentas Eso es imperdonable Porque en Palacio hay un lugar donde dar ruedas de prensa Un lugar adecuado Que fue diseñado para eso precisamente Ahí no, yo no lo justifico Yo no sé si en el Jons lo podemos justificar Pero bueno, está bien De todas maneras señores La situación que se viene presentando En República Dominicana No es nada halagüeño Y no es que nosotros querramos Que las cosas salgan mal Porque si las cosas salen mal Nos vamos a perjudicar todos Yo creo Que Luis Abinader Merece apoyo Merece que Estos 100 días se le Deje trabajar con tranquilidad Repito Recibir un gobierno No, cual sea No es una tarea fácil Y menos A tanta prisa Por el poco tiempo 35 días aproximadamente Son muchos los temas Pero que un solo tema Incide En todos los demás ¿Cuál? El COVID-19 Ese tema Guía Guía A todos los demás ¿Por qué? Porque Incide En todos los sectores Pero de manera negativa Mire En los próximos días Mucha gente Ya se le acabó el dinero Van a tener que ir Al supermercado otra vez El otro problema es Que Cuando se recibe un gobierno La celeridad Con que Lo que están esperando Alguna posición No es tal Porque es que hay otra cosa Que es Que hay que atender primero Y tú tienes que identificar Donde que tú vas a colocar A la gente Para poder Nombrarlo En los puestos El que está esperando Nombramiento Para mañana Que la semana que viene Eso es Olvídense de eso Olvídense de eso Ahí van a estar Nombrando la gente Que ya ustedes vieron Lo que van a trabajar Y que esa gente Se siente Ustedes saben Cuando se van a comenzar A ver los nombramientos Septiembre Octubre En diciembre Por ahí Más o menos Si es que La pandemia Se puede controlar Pero para Controlarla Hay que Volver Otra vez Hacer Arrestos Domiciliarios A todo el Pueblo Si ustedes quieren Si el tema Si el término Es muy fuerte Cuarentena Ustedes quieren Más bonito Situación de emergencia Ustedes quieren Más bonito No En el día Habrá En algún momento Que aplicar Un toque de queda Uno o dos días Señores Uno o dos días Eso es mucho tiempo Una gente Tracada en una casa Uno o dos días No porque yo Lo aguanto Mire Es verdad Usted lo aguanta Porque usted no puede Hacer otra cosa Pero eso es largo Un día entero Cuando usted le dicen Usted no puede salir Pero Si usted no lo hace Si el gobierno No lo hace Salvo que Un milagro Un milagro Tenemos el polvo Del Sahara Nosotros Lo que tenemos Alguna Deficiencia En la Parte Nasales Tenemos la dificultad Que cuando salimos A la calle Entre el calor Y el polvo De Sahara Pues le genera Una no congestión Nasal Y cuando estamos Trabando en aire Entonces se manifiesta Con Con mayor Potencialidad Además de las otras Enfermedades Que se presentan En el medio De manera pues Que Nos juntaremos El lunes Si Dios lo permite Y Nada Quédese con la programación De Cananga TV Televisión En tus manos Así pues que Hasta el lunes Que Volveremos a vernos Con una nueva emisión De El matutino De Cananga Que Dios Los bendiga Porque el trabajo Es que dignifica Con responsabilidad Frente al país Hasta la próxima Amigos Síganos y suscríbanse A través de nuestras Redes sociales En Facebook Y Facebook Live Cananga TV En Instagram Cananga TV En Twitter Arroba Cananga TV Y en nuestra Plataforma de Youtube Cananga TV Suscríbanse Y sigan disfrutando De la más moderna Y completa De República Dominicana Chau 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 Gracias por ver el video.